hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero esta es una actualización estas son nuevas imágenes respecto al enorme socavón de zacatepec puebla pues amigos y amigas cuáles son las novedades que nuevo se encuentra en el interior de este hundimiento pues podemos apreciar podemos percatarnos de que ahora el agua se está tornando en un color verde podemos ver que pues en los bordes está pues tornándose verde como si fuera color marciano color alienígena recordemos que el agua antes era color café era cafecina y pues ahora miren cómo es que ha cambiado el color del agua que se encuentra pues aquí en su interior entonces amigos y amigas podemos ver que la presencia de este nuevo color está abarcando completamente el interior de este hundimiento está pues ya el agua ahora va a pasar de color café a color verde no sabemos a qué color pase después ahorita tiene esta tonalidad pues como si fuera de marcianito como si fuera de alienígena ustedes qué opinan comenten compartan sin duda lo que pasa en el interior de este socavón es extraño bueno amigos gracias por su atención hasta pronto bye bye